Ahí estamos. Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal. Yo soy Gabers, espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre. Bueno, hoy os quería traer un tema que me parece súper interesantísimo y que la verdad no hemos traído aquí al canal nunca o casi nunca de manera profunda. Me gustaría un poco indagar en él con vosotros, como no con vuestros comentarios y que me digáis qué pensáis sobre el tema. Ya habéis visto el título que va sobre el tema de la rejugabilidad. Claro, hay conceptos en los videojuegos que son muy subjetivos, aunque objetivamente hablando se puede decir que tenga un significado propio. Después cada uno, independientemente de ese significado, puede darle un significado subjetivo. Pues evidentemente dependiendo cómo él sienta ese significado al que se aferra a dicha palabra. Con el tema de la rejugabilidad me pasa a mí con muchos juegos. Para mí no todos los juegos se les puede llamar rejugables, aunque ese significado diga que lo es. Para mí Silent Hill 1, por poneros un ejemplo y ir metiéndonos en materia, no es rejugable porque haciendo cuatro acciones diferentes en el juego, por decir un número, tenga un final distinto. Para mí cientos de juegos que hay, de estos que te dicen depende de la acción que tomes, cambia el juego. Para mí eso no es rejugabilidad. O sea, para mí porque a una pregunta que te haga un personaje del juego, respondas una cosa u otra, y el juego cambie durante cinco minutos para después volver a unirse en lo que es el resto del juego, normal y corriente, cambiando algunos personajes que te salgan porque X ha muerto o porque X está vivo, etc, etc. Llegando al final al mismo puerto, pues para mí, sinceramente, eso no es rejugabilidad. Para mí personalmente, y por eso os voy a dar mi significado de la rejugabilidad, no sé si coincidiré con muchos de vosotros, pero por eso digo que esto es algo totalmente subjetivo y espero que vosotros me digáis vuestra subjetividad sobre el tema rejugabilidad. Para mí la rejugabilidad es que cada vez que juegues, independientemente del final del juego, que también podría cambiar, pero bueno, tengas una experiencia totalmente distinta a la anterior. Es decir, para mí la rejugabilidad, donde más la he vivido, es en los juegos, en los RPG, ya sea de acción o ya sea por turnos. Los RPG, JRPG, o llamadlo como queráis, pues podemos tener una experiencia totalmente distinta jugándola como tanque, jugándola como arquero, jugándola como mago. Cambia todo el sistema de combate del juego, todo el sistema, digamos, de experiencia que nos llevamos al adentrarnos en ese universo. La manera de enfrentarnos a los enemigos, incluso las reacciones de esos enemigos. El saber que a distancia le hacemos poco daño, pero no tenemos otra que matarlos así, porque cuerpo a cuerpo no tenemos oportunidad. Y sin embargo, si hubiésemos cogido un guerrero tanque, pues tenemos la posibilidad de a este guerrero acribillarlo, pero a la vez ahí nos encontraremos a otros que sean mucho más rápido y no hay quien los coja y nos harán daño a distancia. Para mí, este es el concepto de lo que debería de llamarse rejugabilidad. Una experiencia distinta de lo que es el concepto, de lo que es el sentimiento del videojuego. Que cada partida de una persona pueda ser completamente distinta a la anterior. Pero ojo, no por distintos movimientos que haga uno, sino por verdaderas decisiones que se tomen para llevar la aventura de una forma u otra. En los juegos de estrategia, por ejemplo, independientemente de que cada uno puede construir antes una cosa o después otra, el orden de los factores, pues en los juegos de estrategia sí altera el producto final, por decirlo así. Uno puede hacer antiaéreos porque intuya que el otro esté haciendo unidades de aire, pero si de buenas a primeras te vienen otros con unidades de tierra, a la mierda, ¿sabes? Es decir, también tiene un concepto de rejugabilidad muy grande, pero llega un punto en el que... Porque claro, estoy hablando en el sentido de jugando contra la máquina. Ya después entraremos en el tema del multijugador. Que ahí la rejugabilidad, pues se puede decir que es más amplia, ¿no? En cierto tipo de juegos. En los juegos de estrategia, pues evidentemente cuando tú juegas una campaña, no importa. Es decir, no importa lo que construyas primero o después. Hay, digamos, un sistema de construcción que si lo sigues será el más beneficioso para terminar esa misión. Puedes hacerlo de otra forma y puedes salirte bien. Pero hay un sistema que es el que te va a llevar a la victoria segura. Hablando de la campaña, ¿vale? Al igual que en los Fear Passion Shooter, por ejemplo. Tipos Call of Duty, tal y cual. Puedes jugar a la campaña cuantas veces quieras, que al final, independientemente de la que la inteligencia artificial lleva al enemigo a esconderse o atacarte cuerpo a cuerpo, al final tú sabes prácticamente cómo va a reaccionar ese enemigo. De dónde te va a salir, dónde va a estar, ¿no? Y tiene muy poco concepto rejugabilístico. Todo, insisto, desde mi punto de vista. Las aventuras gráficas, ahí es de lo mismo. O sea, una vez de que ya sabes dónde están los objetos o qué es lo que tienes que hablar con cada personaje, poca rejugabilidad tiene, desde mi punto de vista, insisto, independientemente de los finales que pueda tener, dependiendo que hagas una acción concreta u otra, ¿vale? Pero, insisto, para mí eso no es rejugabilidad. Nos podemos meter también en el tema de los juegos arcades, ¿vale? De la época. Juegos arcades de plataforma, de acción, shoot the maps. Evidentemente ahí la rejugabilidad que existía en cada uno. Evidentemente cada uno tenía su truco, pero ahí había un patrón. Hay un patrón a seguir. O sea, hay un patrón que si tú te pones aquí sabes que no te dan. Y una vez de que la rejugabilidad está en aprenderte ese patrón, ¿vale? Una vez de que te sabe ese patrón, ya... Otra cuestión es que te guste el juego y lo quieras rejugar porque a ti te guste. Pero eso no significa que el juego tenga rejugabilidad, ¿vale? Insisto, desde mi punto de vista, hay un montón de tipos de juegos, ya digo los survival horror, hay un montón de survival horror que te dicen que depende de lo que hagas cambia la historia, pero después te das cuenta de que prácticamente es exactamente lo mismo. Yo vi varios gameplays, no he jugado, pero vi varios gameplays del... ¿Cómo se llama? Del... Del Arting Down, ¿cómo se llame? Que es hablando, que dice que puede morir uno, puede morir otro, pero al final prácticamente, prácticamente, yo he llegado a ver hasta 3, 4 gameplays distintos de este juego, de personas distintas haciendo cosas distintas, y al final son 3 acciones distintas, las posibilidades que hay, entre comillas, pero que llevan todo a donde mismo. Insisto, que no te cambia esa experiencia de juego, ¿vale? Quizá hay algunos momentos concretos que uno diga, no, porque mira, si haces esto la historia... Sí, pero yo me refiero a la jugabilidad, no estoy hablando de una película interactiva en la cual muera un personaje y te dé más sentimiento que si muere otro, no. Estoy hablando de que cada uno cree un universo jugable distinto. Después tenemos, como no, el tema online. En el tema online podréis decir mucho, coño, en los juegos de estrategia, por ejemplo, aquí sí se entra mal la baza de la rejugabilidad, porque cada partida es distinta, ¿no? Contra el otro oponente. Sí, pero al final, y sobre todo, en los juegos de estrategia, quitando algunas pautas y quitando algunos conceptos, una vez que uno sabe jugar, la estrategia real consiste en a ver quién hace X en menos tiempo. Es decir, si una persona hace tal edificio en 1,22 segundos y el otro lo hace en 1,25, y los dos saben jugar bien, el que lo ha hecho en más tiempo ya tiene muchas más posibilidades de perder y jugará en tensión todo el tiempo en contra del ejército del contrario, que se le va a echar encima sí o sí por esos dos segundos de retraso, ¿no? Entonces, claro, yo he visto muchas partidas o sea, os lo está diciendo un tío que ha jugado más de 3.000 horas, que se dice pronto, a un juego de estrategia online, ¿vale? Y yo he jugado partidas que en cuanto han hecho cuatro edificios y uno de ellos ha enviado a un espía o algo a ver qué tiene el otro, ¿vale? porque ya sabéis que con la niebla de guerra no se ve y ha visto lo que tiene construido sin ver unidades ni nada. Ya se ha salido de la partida porque ya sabía que no tenía posibilidades o porque el otro iba más rápido. En fin. Eso significa que la rejugabilidad no es tan amplia como se pinta en los juegos que parece que se pintan. Yo ya digo, para mí, para mí, los juegos más rejugables que he disfrutado hasta ahora desde mi punto de vista y que me han dado más esa sensación han sido los RPG, ¿vale? Los RPG por eso, porque puedes hacerte... ¡Ojo! Y también depende qué RPG, que también hay de todo, ¿eh? Porque están los RPG que te suben los atributos automáticos, ¿vale? Automáticamente. Y si ese RPG tiene cuatro personajes tanque, elfo, mago y yo qué sé y lo que queráis tienes cuatro formas de jugarlo, ¿vale? Pero después está el típico juego que te ofrece a lo mejor solo un personaje y que a ese personaje le puedes poner en cada partida pues, ¿cómo te digo? Pues, 30 posibilidades distintas en la primera, digamos en el primer leveo del personaje. Puedes elegir entre 30 cosas y al siguiente nivel puedes elegir entre otras 30 derivando de la primera que has cogido más otras, ¿no? Entonces, ahí la rejugabilidad se hace increíble. Se hace increíble. Estoy hablando en contra de la máquina. Ya los RPG estos que hay en plan PvP o sea, en plan ojo, cooperativo, ¿vale? Pero porque estamos jugando prácticamente contra la IA pero junto con un amigo. Pero en plan uno contra otro ya hay, bueno es que ¿quién gana? Depende de quién tenga más pociones de quién te maten de un golpe o sea ahí la cosa para mí no tiene chicha. Pero volviendo al tema de la rejugabilidad de los juegos clásicos ¿por qué nos gusta tanto los juegos clásicos? ¿no? ¿y por qué los rejugamos tanto? En comparación con quizás otros juegos más modernos, ¿no? Pues quizás que aunque entre comillas no tengan tanta rejugabilidad entre comillas insisto porque hay juegos que no se descubren con una sola partida y no me refiero a dos detalles sino a muchas más cosas que incluyen independientemente de eso tienen un algo tienen un algo que te hacen volver a él tienen un algo que te atrapan y te dicen eh que has terminado el juego pero que te quedan decenas de cosas por descubrir independientemente del final que tengas que sea el mismo del principio de que sea el mismo personaje sabes que en ese universo que has disfrutado un juego pues no sé de media hora o de siete horas de ocho pues te quedan muchas cosas que no has visto pero muchas no estoy hablando de un detalle en concreto porque yo sinceramente para ver un final distinto si el juego es prácticamente igual pues veo un final que yo juegue y el otro lo veo en Youtube ¿vale? o en cualquier plataforma de estas pero me refiero a una experiencia que tú digas hostia coño que tú digas hostia puta y eso la verdad yo solo lo estoy viviendo últimamente con los con los RPG tanto de acción como como por turnos después están los híbridos ¿vale? los híbridos me refiero a a estos que son como JRPG mezclado con juegos de estrategia ¿no? como el famoso Eador ¿vale? que hice un un gameplay o hablé de él aquí en el canal no sé si lo tendré por ahí abajo pondré en la descripción del vídeo pues el enlace al vídeo que hice por si tenéis interés aquí las posibilidades también se multiplican pero por eso porque en cada digamos leveleo del personaje tiene pues no sé tres cuatro cinco seis cosas que puedes elegir para levearle al mismo y dependiendo de lo que tú escojas ¿vale? pues así será la partida ese estilo tendrá y para mí ese es el concepto de la rejugabilidad muchos podéis decir coño es que eso rejugabilidad bueno pues hoy en día yo solo veo a personas que llaman rejugable a juego simplemente porque tengan dos finales o a juego simplemente porque en un momento en concreto en vez de hacer X hace Y y cambia cinco minutos de lo que viene a continuación de la historia o sea el concepto de rejugabilidad yo pienso que aunque tenga una definición propia debe ajustarse a lo que es digamos lo que le transmite a cada uno esa rejugabilidad ¿no? entonces me gustaría saber cuál es el concepto de la vuestra cuáles son los juegos más rejugables a los que le habéis metido mano ¿vale? que ustedes digáis coño es que lo he jugado dos veces y son completamente distintas lo he jugado diez veces y todavía sigue habiendo posibilidades yo que sé que me digáis eso ¿no? que me digáis qué juego os ha hecho sentir más rejugabilidad posible ¿vale? y no estoy hablando insisto de la historia del juego sino de la jugabilidad en sí ¿vale? os recuerdo por ejemplo el Sacred 2 que todo el mundo lo denigró y para mí sigue siendo uno de los juegos con más rejugabilidad que existe independientemente de que los enemigos sean los mismos que el escenario sea el mismo que la historia sea la misma aunque tenga dos historias distintas cada partida que juegues a Sacred 2 entre los X personajes que hay para escoger no sé si son cinco creo que eran o seis no recuerdo bien independientemente aunque te cojas el mismo tiene trescientas maneras de hacerlo distinto es increíble así que nada amigos espero eso espero que me digáis cuál es vuestro juego más rejugable y como no el por qué y también ya que estamos por qué no me decís el que es para vosotros menos rejugable y a la vez veis que todo el mundo le llama como súper rejugable ¿sabes? para entrar un poco en este juego pues ya sabéis colaborad ahí en los comentarios un poquito y nada muchas gracias como siempre espero que os haya gustado este digamos este speech sobre el tema de la rejugabilidad que llevaba ya algún tiempo pensando pensándolo hacer pero como estaba con la garganta todavía estoy un poquito tal y cual pues no he podido así que nada amigos espero vuestros comentarios un fuerte abrazo Gabers y nos vemos en el siguiente videito venga chaito